Bueno, amigos y amiguitas de la otra cara del deporte, espero que estén muy bien. Ayer un día realmente espectacular nuevamente. Y esto lo digo no por el hecho de ser argentino, sino de tener la posibilidad de ver a Messi una vez más en la cancha de la manera que lo hizo. Lo he visto en Mundiales, lo he visto en Copas Américas. Yo sé lo que van a decir los detractores, que no ganó absolutamente nada. Pero ayer sigo pensando lo mismo. El hecho de que tanta gente, mujeres, niños, grandes, de tantos países del mundo estén hinchando por Messi, sin importar que sea Argentina, fue realmente sensacional. Así que vamos a seguir disfrutando la ciudad de Chicago. Esperen nuevas entrevistas, nuevos videos. Y recuerden lo que siempre lo digo, los que son amargados sigan participando. Y los que no son amargados disfruten, que la vida es corta. Un beso para todos. Bye.